¿Qué es Peter Bruegel, el viejo? Es uno de los artistas más importantes del Renacimiento nórdico. El Museo del Prado tiene una obra en su colección de ese artista, que es el triunfo de la muerte. Por tanto, la aparición de otro en España, el único otro en España que se conozca, y que se incorpore a las colecciones del Prado, creo que es un evento de enorme importancia. La obra llegó al Museo en noviembre de 2009, para el estudio, para su posible adquisición. Como yo soy la responsable de la pintura flamenca del siglo XVI, la dirección me encargó que hiciera el estudio para verificar la autoría, puesto que ingresó en el Museo como una obra de Bruegel, el viejo. El barniz de poliéster que tenía era tan grueso y cubría de tal manera la obra que no permitía ver con claridad el estilo. Entonces, fue necesario, como se hace siempre, hacer un estudio técnico que sirve tanto para la autentificación de la obra, como luego después con vistas a una posible restauración. Se hicieron análisis de pigmentos y de soporte y se hizo una radiografía y también infrarrojos, pero realmente, ultravioletas, realmente lo que resultó revelador fue la radiografía. En el momento que tuvimos la radiografía, prácticamente había pasado muy poco tiempo desde el ingreso, ya nos dimos cuenta de que la forma de trabajar era de Bruegel, el viejo. En paralelo, nosotros íbamos estudiando la procedencia de la obra, toda la historia de la obra, porque lo que sí que sabíamos desde el principio era que procedía de una colección histórica importante, que durante siglos había pertencido a los duques de Medinaceli. Había publicado un inventario desde el año 89 de las obras que poseyó el noveno duque de Medinaceli, entre las que se encontraba este cuadro de Bruegel de la fiesta de San Martín. La obra permaneció en la familia de los duques de Medinaceli hasta el último duque, el padre de la actual duquesa, que falleció en 1956. No había, por tanto, ninguna duda sobre que pertenecía a esa colección histórica. Ya supimos con certeza que el que adquirió la obra fue el noveno duque, que fue embajador de España en Roma y virrey de Nápoles. Sin duda la obra la compró en Italia. Lo que sí teníamos después que investigar eran referencias de ese mismo tema, que no es muy repetido y menos por Bruegel, en otras colecciones italianas o de otros lugares. Pero teníamos una referencia a la prestigiosa colección de los duques de Mantua, en el inventario de 1626-1727, en donde aparecía esta obra como de Bruegel el viejo, con la bota rodeada de pitoqui, que son los mendigos, la fiesta de San Martín. Y quizá por venta o por regalo, esa obra salió a Roma o a Nápoles y allí fue por varias mediaciones donde la pudo adquirir el duque de Medinaceli, el noveno duque. Y llegó a España lo más tarde, en 1702, cuando él retornó de Náteres. Es un personaje muy importante, que reúne una colección de bastante envergadura, que era el poseedor de las hilanderas de Velázquez, que valían en la grabación del inventario 300 ducados, mientras que el Bruegel valía 800. O sea que el Bruegel era una obra, tanto lo mismo en la colección de los duques de Mantua, como, si es realmente la misma como pensamos, como en la colección de los Medinaceli, una pieza muy valorada. A raíz de haber podido estudiarlo en el museo, estudiarlo y al mismo tiempo restaurarlo, nos ha permitido llegar a la certitud de que se trata de una obra del artista, una obra autógrafa. Peter Bruegel, el viejo, siendo un artista tan célebre y tan admirado a lo largo de todo el siglo XVI, pues hay muchos artistas, empezando con su propio hijo, Peter Bruegel II, que van copiando, van imitando sus invenciones, copiando sus obras. Entonces era muy importante establecer el estatus autógrafo de la obra. A lo largo de la restauración, además de aparecer la calidad que es apropiada para una atribución a este artista, pues también apareció la firma del autor que estaba escondida bajo unos repintes, la firma además con letras latinas, mayúsculas, que es como firmaba en sus últimos años Peter Bruegel, y también la fecha. También nos importaba mucho que la restauración nos garantizara que un cuadro que desde cierto punto de vista ha sufrido a lo largo de su historia, pues se podía recuperar. Eso lo ha confirmado la restauración y aclarado estos dos temas, el Museo del Prado, con el apoyo naturalmente del Ministerio de Cultura de España, pudo proceder a la adquisición, que se realizó a finales del año 2010. La restauración se está terminando ahora, a finales del 2011, y a partir de la mitad de diciembre la obra estará disponible para que el público la pueda ver. Es un evento importante que un cuadro de este artista, de esta importancia, de este tamaño también, porque por lo general los cuadros de Bruegel son bastante más pequeños que este, por lo tanto se convierte en el cuadro más grande conocido en dimensiones, pero también añade una obra de una variedad y un interés enorme a lo que es el corpus de Peter Bruegel, el viejo. Ahora mismo estoy en la última fase de la restauración, que es la reintegración de las lagunas, de las faltas de color, de los desgastes, que en este caso es al ser una pintura muy especial, porque es una pintura, es una sarga, es una pintura que no tiene preparación, está pintado directamente sobre la tela, sin preparación alguna, y pintado además con un temple a la cola, que no es, como en muchísimos casos, que la mayoría que tenemos en el Prado, que son óleos. Este es un temple a la cola, con lo cual da una calidad, como se puede ver aquí, una calidad en tonos mates. No va a llevar ningún tipo de barniz, porque el temple a la cola, la sarga, tiene esos tonos mates, como un poco pastel, un tono como, bueno, pues eso, un tono pintura mural, ese aspecto mate, porque realmente el temple es, da ese tono mate, y además es que con ese tono sí que se aprecian calidades, que a lo mejor con óleo pues resultan diferentes. Aquí es que es una maravilla, porque se ve que está pintado directamente sobre la tela, sin ningún tipo de dibujo, y es, vamos, tienes que tener una cabeza formidable, ¿no?, para una composición tan compleja como esta, pues cada figura a colocarla en su sitio, ¿no? Y bueno, o sea, me ha maravillado eso, y luego los detallitos de los brillos, pues también todo como muy fresco, muy directo, es una pintura realmente, lo llaman la prima, ¿no?, que es pintar directamente sin ninguna otra base de nada, y es fantástico, se ve que, bueno, un genio, y me ha encantado, y luego los colores tan vivos y tan puros, y luego combinar colores rojos, azules, tan fuertes, que, bueno, pero no llama la atención ninguno, están tan bien combinados y tan bien colocados, que es una maravilla verlo. Las expresiones también me han encantado, las expresiones de cada personaje, es que es una, con un puntito que le dan el ojo, ya le ponen una cara, una expresión fantástica. Es que este cuadro vino al museo con un, bueno, varios problemas bastante importantes, el primero que tenía era una gran capa de barniz por la zona de la pintura, un barniz que estaba además con una base también, que le habían dado una base para tapar las faltas y los añadidos, una base oscura, todavía como teñido toda la superficie, y además de eso tenía varias capas de barniz, y la capa final era un barniz sintético, muy grueso, muy brillante, que, bueno, pues que daba una calidad, parecía que era un óleo, no era una salga, como es en este caso. Por otro lado, por la parte de atrás, o sea, por la parte del reverso, habían reentelado la tela con un reentelado fuertísimo, muy duro, con una tela también demasiado fuerte para lo que es una, esta pintura, que es como un papel de fumar, es muy, muy fina, y bueno, además con un adhesivo muy fuerte también, y que provocaba en el lienzo, pues unos encogimientos y abultamientos de lo que es la materia que le habían puesto. Era importante quitarlo para volver a recuperar la textura de la propia sárraga. Ha sido una labor muy, 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 bueno, muy laboriosa, valga la redundancia, y, pero bueno, al final se ha conseguido quitar, se ha conseguido quitar el barniz, se ha conseguido quitar la tela del reentelado, y, bueno, el resultado es este que creo que, bueno... La restauración ha sido un elemento crucial para la recuperación, la recuperación de la obra, la intervención ha sido lenta, ha sido cuidadosísima, ha sido recuperar, realmente, casi volver a darle vida a un cuadro que se encontraba en una situación, pues, bastante comprometida. Esto en parte por la misma técnica que había utilizado el artista y por posteriores intervenciones que había tenido a lo largo de los siglos. La pintura sobre sárraga es una de las pinturas más delicadas que existe, por lo tanto, es raro encontrarse, realmente, una sárraga de siglo XVI que se encuentre en buen estado. Esta, pues, la verdad es que se ha podido recuperar hasta un nivel, realmente, no esperado. Se ha podido recuperar, realmente, una gran obra maestra del pintor. Yo diría que esto se ha podido hacer también gracias a la experiencia, a los conocimientos que tenemos en el ámbito de restauración, en el área de restauración del Museo del Prado, tanto desde el punto de vista de análisis técnico, de todo el proceso de estudio a través de radiografía, infrarrojo, fotografía en detalle, etc., como también, pues, la recopilación de material comparativo para llegar a conocer, realmente, cuál es el estado, cuál es la relación de la obra con otras parecidas y, por último, pues, la restauración en sí, es decir, al final tiene que haber una persona que actúa encima de la superficie y, poquito a poco, pues, va desvelando el cuadro original. El programa de restauración del Museo del Prado está patrocinado por Iberdrola, que desde hace tiempo se ha implicado con lo que es una de las grandes tareas de nuestro museo, que es cuidar de nuestro patrimonio y, en este caso, pues, restaurar una obra que acaba de entrar dentro del patrimonio del museo y, por tanto, de todos los españoles. Normalmente, de la iconografía de San Martín, el tema que se repite hasta la saciedad es la caridad de San Martín, que es el cómo parte él su capa y se la entrega a un pobre, que normalmente es un tullido, como aquí, a veces, en este caso, son dos y, realmente, no está todavía, está en el momento previo a partir la capa, todavía no se la ha entregado. Pero en Flandes hay... la representación tiene mucha importancia el día de la fiesta de San Martín, la festividad del santo, que se llama la San Martín, la Martín más. Entonces, esto iba aparejado, toda la fiesta coincidía con el primer vino de otoño, porque la vendimia se hacía mucho más retrasada que se hace en España. Y, entonces, se repartía el vino y se comía la hoja, que estaba vinculada también a esta festividad. Esta misma tradición festiva del vino y de todas estas celebraciones se siguen manteniendo en Flandes todavía y en Alemania. Y, sobre todo, en Alemania se mantienen porque es en honor de la festividad de Martín Lutero. En territorio luterano es donde más se mantiene. Y, en este caso, Breguel lo que nos quiere decir, siempre hay como un elemento moral y una nota irónica, cómo lo representa. El tema no es ni una pintura religiosa ni una pintura profana, estrictamente, porque lo único que aparece es San Martín, el milagro más conocido, como si fuera la iconografía del santo, que aparece en un extremo y está partiendo su capa. Pero está de espaldas porque no controla ni tiene nada que ver con el día de su fiesta, la festividad que se hace en su torno. Es una censura, hay una censura muy grande en medios reformistas y en medios católicos también, a esos excesos de ebriedad, de borrachera, de todo lo que suscita ese reparto del vino. Y, entonces, aquí están repartiendo el vino al que tratan de acceder pues con todos los objetos, zapatos, jarras, sombreros, todo ese vino, todas las partes de la sociedad, incluso una madre con su hijo que está aquí bebiendo y el otro, mientras está tan abstraída bebiendo que le están robando sus posesiones, este personaje que es un novicio, que tiene la tonsura, como si perteneciera a una orden mendicante franciscana. O sea, que hay una censura de la sociedad que se deja arrebatar por un pecado que es el de la gula. Y, en el otro lado, en contraposición, se colocan los excesos que esto tiene. Este que está caído en el suelo, este que está preparándose para vomitar, los otros que luchan, uno que duerme y la madre, no sabemos que está dándole de beber al niño, no sabemos si le está iniciando, realmente parece que le está iniciando, pero aparece debajo de un crucifico que casi estaba perdido, se veía cuando estaba con el barniz de poliéster y no se sabe si se da una contraposición entre lo que es la cruz y que la madre está de espaldas a la cruz iniciando al niño en la bebida. Hay siempre como una nota irónica por la presencia de estos elementos, una nota de contraste entre una censura moral de los excesos a los que lleva el vino también y la festividad. Gracias. 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 Gracias.